Brian Sánchez del equipo continental orgullo antioqueño nos habla sobre esta clásica de Anapoima que sirve para preparar la vuelta de la juventud. Bienvenido. Muchas gracias Fabio, sí estamos acá contentos ya en Anapoima, descansados desde el día anterior que es un viaje largo. Esperamos hacer una buena actuación acá en Anapoima. ¿Cómo ha visto el recorrido? ¿Qué sabe de él? El año pasado lo corrí, es un recorrido demasiado duro, pero pienso que eso es para preparación para la vuelta de la juventud. Estamos en el equipo muy unidos, somos todos los 23 y nuestro compañero Walter, que están en muy buen nivel y esperamos hacer una buena actuación acá. ¿Cómo ve la vuelta de la juventud? ¿Cómo la analiza? Pienso que es una vuelta demasiado dura, he corrido ya dos oportunidades de la vuelta de la juventud y esta es la más dura para todos nosotros. Estamos entrenando muy bien para esto y esperamos hacer un buen papel en esta vuelta de la juventud. ¿Cómo ve el resto de los compañeros? Todos los compañeros están muy motivados, todos estamos entrenando muy bien, todos estamos muy unidos, todos tenemos bien la cabeza en lo que queremos hacer y lo que queremos lograr y pienso que todos estamos en muy buen nivel para esto.